Muy buenos días, bienvenidos al Mañanero de este jueves 22 de febrero del 2018, programa número 17 de nuestra quinta temporada. Estos son nuestros titulares. Hoy en nuestro tema del día hablaremos sobre el inicio de la ampliación de redes eléctricas en zonas periurbanas de la ciudad de Tarija, proyecto que recién fue iniciado y pertiene alcanzar a más de 36 barrios en toda la ciudad de Tarija. En nuestro sector realidad urbana, mostraremos la forma en que la gente se comportó en el paro cívico con varios puntos de bloqueo en la ciudad, además del estado en que dejan las calles y avenidas, incluso sacando la basura cuando no trabajó EMAT. Conoceremos todos los detalles del trabajo que viene realizando el Ministerio de Defensa Civil en los cuatro municipios del departamento que aún mantienen la alerta roja por las consecuencias que dejó las intensas lluvias y las riadas. En nuestro espacio de psicología Salud Emocional, este jueves tocaremos el tema sobre las diferentes responsabilidades que tienen los padres y las madres con sus hijos, tanto de forma separada como de forma conjunta. Y en el sector de espectáculos mostraremos los mejores momentos de la fiesta tropical de la Cacharpaya, denominada Central Fest y realizada este pasado fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!